Yo me llamo Pablo y voy a hablar de un mal que daña familias Casi destruye la mía, el mal se llama estrés Mi supervisora me presionó y cuando llego a casa Los problemas aumentan, ya no sabía qué hacer Me duele el cuerpo y cabeza también, vencí el estrés cuando yo descubrí Muchos secretos y todos van a tu alcance Si estresado te encuentras, tú puedes obtener la victoria que traerá tu familia la felicidad Toma este libro, conoce toda mi historia Lee este libro que tiene esperanza y volverás a vivir otra vez Y dile adiós al estrés Y dile adiós al estrés Lectura y esperanza Impacto esperanza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!